Eres mi shooting star No puedes ser real Eres mi shooting star No te puedo tocar Eres mi shooting star No te puedo alcanzar Eres mi shooting star Mi shooting star Mi shooting star En el spotlight Mi shooting star Mi shooting star Eres mi shooting star No puedes ser real Eres mi shooting star Solo te veo pasar Eres mi shooting star 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 No te puedo tocar Eres mi shooting star No te puedo alcanzar Eres mi shooting star No te puedo tocar Mi shooting star Mi shooting star Mi shooting star Eres mi shooting star Eres mi shooting star No puedes ser real Eres mi shooting star Solo te puedo tocar Solo te veo pasar Solo te veo pasar Eres mi shooting star 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.